Sí, miren. Gravísima denuncia del secretario general, secretario ejecutivo, perdone, de la Central Obrera Departamental, Rolando Flacco Borda. Él dice que se habrían contratado sicarios por parte de la derecha. Yo no sé por qué la justicia retrocede. Aquí los golpistas, los que se han manchado de sangre y tienen las muertes en sus espaldas, que tienen nombre y apellido, deberían ser convocados a declarar que no sean maricones, carajo. Ahora pues queremos verlos y que no los vengan a desafiar. Ahora también tenemos información de que ya se han metido a sicarios colombianos, han metido explosivos, pero ahora ya no les tenemos miedo. Hay colombianos, hay sicarios contratados por ellos y que están ya por acá. Hay un ex mayor de la policía, dado de baja, que está llegando de los Estados Unidos también, para que sepamos las organizaciones, nuestros dirigentes, y que ya no estamos en bolas.